¿Qué es la técnica del proceso penal? Yo creo que son ocho, pero son cinco. Y entonces, sí, pues después comienza a hacer señas y cosas. Pues bien, el asunto es que en el proceso penal acusatorio que inaugura la República Dominicana con el nuevo Código Procesal Penal que alguno dijo aquí en un comentario que es una porquería, que hay que salir de... Cosa que está totalmente equivocada. Es quizá una de las legislaciones más equilibradas que hemos podido tener en los últimos años los dominicanos. Pero bueno, eso será materia de otra discusión en otro momento. El asunto es que en este proceso estamos ante un proceso penal acusatorio adversarial, adversativo, dicen los puertorriqueños, en el cual la gente... Está confeccionado ese proceso para que la gente acuda al juicio en libertad. Y digo que acuda al juicio en libertad porque pone requisito para todo. El código está dividido. El código está dividido, el proceso penal en toda su extensión, desde cero hasta cien, está dividido en cinco fases establecidas claramente. La fase inicial, que es la fase de investigación, que es esta fase donde está... Dentro de esa fase está la medida de cohesión. La audiencia preliminar, que es la segunda fase. La fase de juicio, que es la fase donde se condena definitivamente a una persona, se dispone de una condena. La fase recursiva o fase de los recursos, es decir, donde se apela, donde se recurre en casación. Y finalmente, la fase de ejecución de la pena. Son cinco fases. Las fases más importantes del proceso, indiscutiblemente que sí, son las tres primeras. Y en la fase de medida de cohesión, que es la fase inicial, la parte donde se produce por primera vez el primer encuentro entre el Ministerio Público, que acusa y persigue el delito, y la defensa. Nosotros, yo soy partícipe de que la víctima no debiera participar solo como víctima en ese proceso. Nada más. Para que el pleito fuese más fluido, debiera participar, de hacer un enfrentamiento entre el Ministerio Público y acusado. Pero bueno, nosotros incluimos la víctima porque tenemos durante muchos años la tradición de la constitución en parte civil, o la parte civil constituida en el proceso penal y se quiso dejar ahí. Hay otros lugares donde no hay víctima. Estados Unidos, por ejemplo. Puerto Rico, por ejemplo. Creo que en Argentina tampoco. Bueno, hay muchos lugares donde la víctima no participa más que como víctima. Bien. En esa primera fase, la prueba que se somete es lo que la gente le ha dado por llamar cintila. ¿Qué es una cintila? Una cintila es una aguja tan fina que puede abrirle un hueco a una hebra de cabello. Y entonces eso se utiliza como metáfora con la finalidad de explicar que en la fase de, en esta fase que estamos, la fase en este juicio que comentamos, la fase de la medida de coerción, ahí lo único que se necesita es ese chin de prueba para determinar la posible o probable vinculación del imputado en el caso por el cual se está persiguiendo. Ahí la prueba actúa como una, es una, a ver si es alguna relación o si tiene alguna relación el imputado con el hecho que se le imputa. Por eso, por eso la ley le exige al juez que antes de aplicar una medida de coerción tenga que verificar esos tres aspectos que mencionó en su tema, Yerlian, un hecho grave que haya una posible vinculación y que tenga arraigo. Y el arraigo se determina, se determina con las características del arraigo social, usted tiene casa, usted tiene familia, usted tiene hijos, usted paga luz, si usted no es propietario de una casa, usted tiene una casa alquilada, ese tipo de arraigo. O sea, por otro lado está el arraigo social, usted es miembro de la asociación de jugadores de dominó y le dan una certificación, usted es miembro de la iglesia, ¿cómo es que se llama la iglesia? Monte de Dios. Monte de Dios. Ya lo va, qué gancho, ¿eh? Car, 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 car. Ok. ¿Por qué me señalan? No, 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 estamos preguntando, ¿verdad? O sea, todas esas cosas proveen el arraigo social, el arraigo familiar, el arraigo económico, para demostrar que usted no se va a sustraer al proceso. ¿Dónde entra la prisión preventiva? La prisión preventiva entra única y exclusivamente cuando se logra demostrarle al juez que si no es con prisión preventiva, el imputado se va a sustraer al proceso. Y la ley 1015 le agregó a ese aspecto, que era lo único que había hasta el 2015, le agregó el hecho de que el imputado en libertad pudiera manipular la prueba o borrar la prueba o hacer desaparecer la prueba interviniendo en la investigación de manera subleticia. Y amenazar testigos y intimidar testigos. Exacto. Entonces, la ley 1015 agregó eso y eso pudiera manejarse con mucha propiedad en este caso porque era lo que decían acá. Todavía hay gente que debe tener algún tipo, que debe tener, no, tiene algún tipo de relación con las instituciones que abandonó hace tres o cuatro meses. Lo que quiere decir que ahí la prisión pudiera ser factible. Lo que pasa es que entre nosotros la prisión se ha convertido en las reglas, contrario a lo que el código preconiza. El código preconiza que lo que la prisión preventiva es una excepción porque la prisión es excepcional. La libertad es de las reglas en un país democrático. Pero en el caso de nosotros no. Por eso yo digo, ese proceso debió de dilucidarse en ocho, nueve o diez horas quizás por la mayor, mucha cantidad de gente que había, etcétera, etcétera, por la declaratoria de complejidad. ¿Por qué se da una declaratoria de complejidad en un caso? Un caso se declara complejo cuando hay muchos autores materiales del hecho, el caso que nos compete ahora, cuando hay muchas víctimas. En este caso la víctima es todo el país. Y segundo, o perdón, tercero, cuando hay un asunto de criminalidad compleja. Y ahí se puede armar el muñeco para decir, bueno, puede ser declarado complejo. Si es declarado complejo, el plazo máximo de la prisión preventiva son 18 meses. O sea que en vez de un año de prisión preventiva, le van a poner 18 meses. Eso no quiere decir que esa persona, primero, ni sea culpable del hecho al final, no quiere decir eso. Estamos hablando de técnica. No quiere decir que sea culpable, ni tampoco quiere decir que ya fue condenado a 18 meses. Sino él va a estar, él no puede pasar de 18 meses preventivo. En el camino, eso se arreglará con un juicio, con una condena definitiva, etcétera, etcétera. Eso es lo que técnicamente ocurre. Ahora, ¿qué yo decía al principio de este programa, esta mañanita, bien temprano? Yo decía que todo se distendió de forma tal, que no fue juicio. Porque se plantearon cosas que no tenían que plantearse ahí. Y se dejaron de hablar de cosas que era el lugar donde había que hablarla. Como el tema de las rayos de toda esa gente, que se trató muy poco. Entonces, eso es lo que me preocupa porque veo que eso se puede convertir en un show mediático. Y eso es peligroso porque yo digo, pierde credibilidad ese tipo de cosas. Amado, y Geryan, que creo que le diste mucho seguimiento al caso. La defensa tampoco abordó esta parte como argumento para que sus defendidos pudieran salir en libertad. No, no. O sea, que de parte y parte no se dio. Lo que te digo, las cosas que debieron tratarse no se trataron. Y lo que no debió tratarse se trató profusamente. Porque, por ejemplo, el tema de la acusación, usted está acusado de tal cosa, se llama el asunto de la acusación precisa de cargos. La formulación precisa de cargos tiene, no es el lugar de las medidas de coerción, el momento de la medida de coerción, no es el momento para plantear eso. En la audiencia preliminar, sí, ya tú tienes que tener una acusación y si tienes una acusación, entonces en esa acusación debe haber una formulación precisa. Usted cometió tal o cual delito, pero en este caso no, no había que discutir eso. Y se fueron a discutir otras cosas. Pero ni la defensa, porque la defensa entonces era lo que debía de usar. Porque se dedicaron al show, se dedicaron al show, tanto uno como otro. No porque todo el mundo estaba paseando, era ahí, todo el mundo quería figurear. Claro, exactamente. Pero los defensores no estaban para pasear, para que su gente se fueran para su casa. Estaban los medios nacionales y esa noticia llegó internacionalmente a través de las redes y muchísimas otras plataformas. Entonces, por esa razón yo digo, me preocupa que un asunto tan serio, donde se está hablando de tantos millones de pesos, de una red de corrupción tan grande, se vaya a relajar y vaya a quedar en un show mediático, un Dominican God Talent, le queda chiquito a esta jodienda. Amado José Rosa, muchísimas gracias por el tema en el día de hoy. Vamos a pasar con la interacción de los amigos televidentes, Yerian. Miren, Dylan desde las guan... ¡Gracias! ¡Gracias! De mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!